¡Ve a completar! ¡Carrón! ¡En mi mano! ¡Ahí está que haces! ¡Verdad! ¡Ven a mi casa! ¡A la pasada! ¡Ve a ser! ¡Ten vas! ¡Ten vas! ¡Ten vas! ¡Ten vas! ¡Y sí! ¡Joder! ¡Qué te doy! ¡Qué te doy! ¿Qué te doy? ¡Mi fin! ¡De mí, mi fin! ¡No! ¡No! ¡Qué te doy! ¡No! 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 Bueno, les saludamos de aquí desde Vico con la fiesta costumbrista La Chonguinada, el barrio Sociedad Católica 3 de Mayo y bueno hacemos una invitación cordial a todo el público en general de esta tradicional bonita costumbre que se lleva aquí en la ciudad de Vico. ¡Gracias! ¡No! 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 Bueno, acá tenemos ya un castigo a los músicos que se han portado mal. ¡No! 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 No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¿Quién es su pareja de hoy día? ¿Quién es su pareja? ¿Quién es su pareja de hoy día? No, linda experiencia. ¿Usted es pequeño? Y nos queremos mucho, más que una de todos, más que una de todos, somos como hermanos, tengo una hermana mayor, y una linda, linda experiencia. Muchas gracias, un saludo, su saludo para las redes sociales que le van a ver y también cuénteles por qué le dice muñeca. Creo que eso va a responder el guiador, señor guiador, ¿por qué le dice muñeca la Jessy? Sinceramente yo te hice, ¿por qué le dice? Es el guiador para cambiar de 9 cada mayo. No, no, tú decías que hay que cambiar de 9 cada mayo, vamos a ver ahí. ¿Qué le van a decir acá? A ver. ¿Qué le van a hablar? ¿Acá de Río? El señor Chonguino. Muy bien acá, muy bien, muy bien. Estamos agradecidos los bailantes por haberse invitado, una linda fiesta. Y yo he sido representante de Ríder Sánchez. Cada vez que no podía hablar, yo hablaba. ¡Familio, fórmese! Está la voz cantante entonces de tres, de Católica, a través de mayo, ¿no? ¿Alguien más por acá? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la cosa más bonita que ha disfrutado de estas fiestas, donita? A ver, cuéntame. La presentación. Siempre la presentación es algo religioso, mágico, tiene muchas místicas. Las fiestas, la víspera, el castillo, todo lo que está en su... ¿La chela no? No, aunque no la cerveza, más la fe de la Cruz de Mayo. ¿La confraternidad? Esa. Y una reunión a toda la familia que está cercana al mayordón. Claro. Una manera de confraternizar, como dices. Confraternizar. ¿Y ahora esperando ya que venga el barrio Tupac acá, devuelva la visita? Esperando que venga Tupac para seguir confraternizando. Para que sigan aprendiendo también. Para que sigan aprendiendo también Tupac. Bueno, ya. Los de barrio Tupac sabrán comprender ya esta parte. Acá los señores que más hablan, mira, han adoptado una distancia de 20 centímetros acá para conversar el uno de nosotros. Cuéntenos a ver de qué están conversando. Primera. Estamos enamorados. Ah, ya. Entonces vamos a dejarla. Vamos a dejarla. No, Jairo, ven. Va a hablar por su barrio la señorita. No, es el primer año que bailo, ¿verdad? Sí. Pero usted es la más seria de todo el conjunto. Yo es la más seria. Un día nada más. Nada. Feliz de bailar un año más. Segundo año que bailo acá en mi querido Vico. Para el barrio de Sociedad. Nada. Felicitar a los mayordomos. Y a los mayordomos entrantes. Y nada, nada, divertirnos y a gozar de la vida. Gracias. Acá, acá, acá. Él baila, él es sociedad. Yo de sus palabras. Lo ves todo serio, pero baila. Estoy contento, después de tiempo, volviendo a bailar en una fiesta de mayo por la fe y devoción de la Cruz de Mayo, de nuestra Sociedad Católica 3 de Mayo. Bueno, cumpliendo una vez más, hoy el día 4, que es el despacho. Éxitos y bendiciones en toda parte de la Cruz. Gracias. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. ¡Gracias! 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 Lo hagamos dentro de nuestros locales institucionales Señores, Miembros, por favor Adentro precios ¡Gracias! Señor Presidente Señor Mayor Dono del día 4 de de meso y Señor Mayor Dono del día 4 de de CUPACAMARO coffee Gracias, La Recepción Que Nos hace Bastante Caria el Presidente y Que Si A nueva es una costpert que cada año nos encontramos, nos reunimos, creo que es una cosa muy importante. Gracias, lamentablemente un poco la lluvia nos está mojando, pero no estamos llegando, sino estamos viviendo con una alegría. Nada más que hacer, muchas gracias por la recepción, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches. Voy a ceder la palabra al señor mayordomo del día 4 de mayo de la Sociedad Católica, 13 de mayo, en la persona de don Ríder Sánchez. Gracias, señor presidente. Tenga el saludo con el día. Barrio, Tupac Amaro, gracias por la visita. Vamos a brindarnos un toque de la visita. Gracias. Señoras y señores, señores de la editiva, señores mayordomo del barrio Tupac Amaro, presentes todos. Realmente, para nosotros es una alegría ocuparnos a la costumbre de cada año de visitar a vuestra matriz, a Ciudad 3 de mayo. También, para pedirles la disculpa del caso por la demora, como ya todos sabemos que un poquito siempre hay dificultades, pero ahí, superando, que estamos presentes aquí. Y también para pedirle su permiso, señor mayordomo, señor presidente, para una pequeña presentación. Gracias, señor presidente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Volantes! ¿Qué haces? ¡Ya vemos! ¡Volantes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 a Dios que un año más esta festividad se está cumpliendo de acuerdo a su voluntad y con el cariño de los señores mayordomos agradecer alcalde uno de ellos también con el esfuerzo que hacen tanto a los mayordomos de la sociedad católica 3 de mayo y a los mayordomos al barrio Tupacamaru sabemos somos conocedores de que el barrio Tupacamaru el próximo año cumple 30 años como representante de la sociedad el compromiso está de que de alguna u otra forma los vamos a acompañar para festejar juntos sus 50 años porque como yo decía en la víspera como yo decía en la víspera sin Tupacamaru sin sociedad no hay Tupacamaru señores somos hermanos estamos aquí juntos reunidos y hay que disfrutar el día muchísimas gracias y muchísimas gracias a las mías de la víspera 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 el día de ayer como 10 casos de pases en perrito está marzo de todos los peitanos estamos en el lugar donde hay la carrera tiene una botella así el día va a estar con una botella ¡Gracias! 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 y rápido la entrega de recordatorios. El señor Carlos Bernoulli, el señor presidente, el señor Feliciano Chávez, el señor Bernoulli Pupé, el señor Alex, el día de hoy, felicitaciones. A nombre del señor Marina García, para el barrio, para el barrio. Listo, ahora pasamos a nuestra cooperativa, la red de los 10. Muchísimas gracias. Señoras y señores, le damos las instrucciones, parte de la Sociedad Católica de Tremayo, de igual manera también del barrio de Tampocamá. Felicitarle a todos los presentes por esta actividad, por este complemento que lo han hecho por nuestro pueblo. De igual manera también la cooperativa nos va a entregar un recordatorio para que puedan tener sus cuatro paredes en el caso. Y lo voy a hacer según Mayadón. Gracias. A ver, ¿con qué empezamos? Señor Católico de Tremayo. A ver, pásate para allá. Listo. Carlos Bernoulli, gracias. Carlos Bernoulli. Listo. Muchísimas gracias. Señor Feliciano. 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a invitar a presencia de nuestros señores guiadores y guiadoras de ambas partidas. ¡Gracias! 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 Señoras guiadoras de ambas pandillas, primeramente nuestras felicitaciones, reconocimientos y nuestra gratitud por crear ese arte de las figuras. ¡Gracias! El pueblo se va contento y alegre de haber presenciado esa destreza folclórica. Deseándoles muchas bendiciones, que las cruces les bendiga, les dé muchos años de vida. Que sigan pensando en crear más figuras, para que este folclor no muera. Y Vico siempre siga orgulloso de sus guiadores, de sus bailantes, de sus mayordomos. Que esta fiesta se mantenga eternamente, mientras existe la humanidad. A continuación, vamos a acceder a nuestro Presidente de la Comunidad, para que haga entrega ya de los representantes de los guiadores, en forma simultánea. A ver, señor Presidente. Gracias, señor Donato Palacín, el líder acá en nuestro pueblo de Vico. Si estamos presentes de acá en la Comunidad Campesina de Vico, en reconocimiento a su cumplimiento, al buen cumplimiento de todo, de ambas instituciones, barrio Tupac Amaro y sociedad. Depende de ustedes, señores guiadores, si esta fiesta sigue para adelante. Y algunos números mejores, que si, esfuerzense más y les deseo éxito. Muchísimas gracias. A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Enrique Palpan? ¿Cuánta, nuestro Presidente, electorea nuestro recorrenario? Cuéntanos, Enrique. ¿Ya? ¿Lo hizo? ¿Bien? ¿Señor? 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 Pasen, pasen. ten misis para pasar para esta cooperativa comunal señor presidente muchísimas gracias señores viadores de la sociedad de una manera también de la de Topacamaro tenemos también el pequeño presente por ustedes y felicitaciones por esos nombres que traen año en año que yo sé ser regalador mío en sacrificio que lo están haciendo por nuestro pueblo y también también recuerden que tienen cuatro padres de la de los voy a continuar gracias bien entonces nuestra cooperativa va a ser entrega de los presentes cuando está don Glicerio para que apoye yo he Joseph Edgar Marco Roraz Cintia Cintia Borrulli Josef Coyupe Jessica Claritza Rodas Ahora el barrio Tupac a ver Catalín Rivera Peñán Franco Paracín Benítez Alvarado y Yanina Chávez a ver nuestra municipalidad muchas gracias señores guiadores nuestra municipalidad con el cariño que siempre se tiene hacia ustedes va a hacer esa entrega de un pequeño recordatorio pero de gran significado por ese motivo también agradecerles nuevamente reiterarles nuestro reconocimiento por el sacrificio que ustedes hacen para que siga trascendiendo las costumbres de nuestro pueblo es un sacrificio no solamente físico sino también intelectual porque los guiadores y las guiadoras se sacrifican para sacar a ritmo la carencia y sobre todo para demostrar a nuestro pueblo y gracias a ustedes perdura esto y también a nuestros mayordomos con ese motivo vamos a hacer nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes a ver por favor un apoyo que dice que dice que está ahí sí ya correcto bien ya que dice al señor guiador llámars de cirosa palpán llámars marco marco raraz raraz el perro para su mamá los guiadoras guiadoras señorita yo que callupe hanam por eso bien cintia por cintia señorita cintia señorita maritza jesica marparrilla chávez jesica maritza maritza jesica denis alvarado ticce por favor la emoción señorita yanina chávez palacín por favor señor yanfranco palacín palera por encargue nestalin libera fuero así personalmente listo bien entonces muchísimas gracias señor guiadoras volver a su lugar muchas gracias chau 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 ¡Gracias! 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 Bien, señores, señoras, tenemos aquí bien los señores directores de ambas ofestas. por favoritos, pero también un súper sonido. Bien, también el señor alcalde, si lo se le entrega a los señores directores de ambos grupos musicales. Muchas gracias, y en forma simultánea a nombre de la municipalidad distrital representado por el alcalde Senón Espinoza Panés, como también a los señores regidores Juan Matías Huérez, Darwin Mauricio Atachagua, Edmundo Vicente Poma, Natalie Rappi Chávez y Edmundo Chávez Vidal, hacemos entrega a los señores directores de las bandas que nos han hecho deleitar estos cuatro días con hermosa música. Por favor, señores directores, tengan en su mano. Muchas gracias. Señor director, como se llama, de la Sociedad Católica Máez, de fiesta de la láser, de diversas maneras también, de los señores de la pandilla de varios pacotes, los bris de América. Tenga el presente, alumno de nuestro cooperativo comunal. Tenga el presente. Muchas gracias, y felicitaciones a nuestros señores directores. Muchas gracias. 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 Hoy ya, vengan. Como akan sec species. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 2, 3, 2. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!